gracias a todos por venir por haber hecho el esfuerzo de acercaros hasta aquí y bueno sé que algunos me conocéis otros no sé si habéis estado ya en alguna presentación conmigo bueno pues me presento para los que no me conocen para los que no me conocéis bueno me llamo rubén villamor nací en palma de mallorca y bueno pero desde hace una década vivo en la ciudad imperial en toledo y bueno siempre mi pasión ha sido el tanto el mundo militar de hecho estuve en el ejército como también todo lo relacionado con asia y más en concreto con los países de asia oriental en especial japón es más hice la carrera de la universidad autónoma de madrid de estudios de asia oriental el itinerario de japonés y bueno ya he publicado algunos libros los ejércitos del dragón que es trata de los voluntarios extranjeros que hubo en el ejército o japonés un poco como las waffen ss que tuvieron toda esa amalgama de combatientes alguno otro que tengo la primera guerra mundial en el pacífico la segunda guerra mundial en asia central normalmente siempre temas relacionados con el continente asiático y la verdad es que ahora estoy muy contento de haber hecho este libro que siempre he tenido el sueño de escribir sobre 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 la guerra chino japonesa en la segunda guerra chino japonesa que es la que tuvo lugar en el siglo 20 la primera tuvo lugar en el siglo 19 en 1894 95 esta la cronología sería de 1931 es decir la época de entreguerras hasta el final de la segunda guerra mundial 1945 y bueno quiero agradecer a mi editor que la verdad me costó convencerle para poder hacer este trabajo que me haya dado esta oportunidad de editor ignacio pasamar y por supuesto a tercios viejos por invitarme aquí aquí a este local y bueno también os digo que podéis 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 seguirme tengo un canal de youtube que se llama eurasia 1945 esta conferencia va a estar colgada en el canal yo creo que para enero 2021 la voy a colgar el principio de año porque ahora tengo pendiente otros vídeos pero bueno más o menos en esa fecha estará colgada tengo una página web que es la mayor de en idioma español de la segunda guerra mundial que la empecé a escribir con esta página web los artículos empecé con 18 años tengo 33 o sea llevo como si mis matemáticas no son malas 15 años escribiendo contenido hay que es tres w dobles eurasia 1945 puntocom se llama igual exactamente igual que el canal si ponéis en google encontráis las dos sin ningún problema y bueno este libro en realidad se va a dividir en dos porque es un contenido muy grande y la verdad si esto es la mitad del conflicto yo diría que ni siquiera la mitad pues el tocho como podéis ver pues si tengo que poner otra mitad más sería un libro de 1200 páginas y tampoco es cuestión porque costaría 60 euros y a ver quién es el guapo que lo compra básicamente y bueno por qué de este libro pues básicamente porque a día de hoy tenemos seguimos teniendo una imagen bastante equivocada de lo que fue el segundo conflicto a escala mundial si nos vamos a la guerra fría o principios de los 90 todas las películas que había publicaciones como muchos sabréis siempre nos daban la versión occidental o sea siempre que la guerra prácticamente había sido exclusivamente entre Estados Unidos y Alemania y bueno estaba por ahí Gran Bretaña Japón y ahí a escondidas estaba la Unión Soviética como si no hubiera pintado absolutamente nada bien esta visión a día de hoy ya creo que nadie nadie la acepta porque ya a partir sobre todo del siglo XXI en adelante cuando entendemos la segunda guerra mundial la visión que tenemos del conflicto es que la mayor parte de la sangre la puso sobre la mesa la Unión Soviética el país que consumió a las tropas del eje sobre todo el ejército alemán fue la Unión Soviética la Wehrmacht tuvo en Rusia casi el 70% de sus divisiones o sea es algo espectacular mientras que en el resto de escenarios tuvo el 30% algunos directamente como guarnición que jamás entraron en combate por tanto a lo mejor contra los norteamericanos y británicos habría un 25% nada más o sea implicadas con lo cual se ha tenido desde muchas décadas una visión muy equivocada que por cierto ya a día de hoy está corregida creo salvo alguna excepción que haya por ahí pero bueno es una versión compartida yo creo que por cualquier historiador con esto decimos que está completa esta visión real de la segunda guerra mundial no porque falta todavía falta otro actor que hasta ahora siempre ha sido ignorado y este es China de hecho a China le llamaban en aquella época el cuarto aliado porque es verdad el presidente Chiang Kai-shek que era el jefe nacional del país en aquel momento se sentó en la mesa de negociaciones a un nivel igual a Franklin Roosevelt a Winston Churchill o a Joseph Stalin con Joseph Stalin es verdad no se sentó porque fue la conferencia de Teherán porque Rusia no estaba en guerra contra Japón y no se sentó pero bueno pero con los otros dos sí y a la hora de repartirse el mundo se lo repartieron por igual los cuatro países que tuvieron veto en la ONU antes de terminar la contienda cuando se crea la ONU en la conferencia de San Francisco son cuatro son China, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética luego ya en el 49 se añadió Francia pero ya ha terminado la guerra le dieron a Francia pues no para que no llorasen los franceses que habían hecho por cierto la contienda fatal del papel de Francia o sea una humillación y bueno yo lo que voy a tratar con estos dos libros es de llenar este vacío porque si hemos dicho que Rusia contuvo a la mayor parte de las tropas de la Wehrmacht en Europa lo mismo pasa con el Pacífico voy a decir un dato cuando en el momento en que Estados Unidos y Japón estaban librando las batallas más feroces o sea contra Estados Unidos el ejército japonés no tenía desplegados más de un 25% o sea el 65% de las tropas de Japón estaban en el avispero chino o sea un porcentaje en segundo lugar estaría contra los estadounidenses y otro porcentaje menor contra británicos en Birmania o bien custodiando la frontera con la Unión Soviética o sea realmente quien consumía los recursos humanos de Japón fue China y es que aparte si podemos hacer una comparación el frente chino al que más se parece sin ningún género de dudas es al frente oriental de la Unión Soviética o sea hablamos de unas líneas de miles de kilómetros millones de soldados implicados en un lado de la trinchera y otro o decenas de divisiones una guerra sin cuartel de exterminio total por parte de los dos bandos es verdad que no había japoneses viviendo en China pero sí había muchos colaboracionistas y fue una guerra de aniquilación prácticamente por parte de los dos lados tanto japoneses masacrando chinos como chinos masacrando otros chinos o sea fue una guerra y bueno las cifras es que creo que lo dejan bien clara China sufrió unos 20-22 millones de muertos fue el segundo país con más víctimas de la contienda en primer lugar estuvo la Unión Soviética con alrededor de 27 millones a los japoneses provocó a los japoneses aparte de este saldo que pone los pelos de punta es verdad que provocó casi 5 millones de bajas a sus enemigos a los japoneses entre estos 2 millones de muertos hablo nipones y colaboracionistas dentro del avispero chino luego aparte otros 3 millones de heridos o prisioneros desaparecidos etcétera estas cifras no se alcanzan ni en el Frente Occidental de Europa ni en el Frente del Pacífico ni mucho menos en África estas cifras solo son comparables al Frente Ruso fue un teatro de operaciones exactamente al mismo nivel un poco más violento el Frente Ruso evidentemente pero por muy poca diferencia y bueno llama la atención que a día de hoy es que esto ni se mencione yo tengo una enciclopedia en casa algunos sé que la conoceréis que es la Sarpe es una italiana está traducida al español y bueno son como 4.000 páginas y de estas 4.000 páginas dos están dedicadas al Frente de China o sea dos dedicadas a 22 millones de muertos o sea hablamos de que uno de cada cuatro víctimas de la contienda fue China y les dedican dos páginas de 4.000 o sea ahí ya vemos lo olvidado que está este tema bien en la mayoría de los casos no creo que sea intencionadamente pero sí por un desconocimiento absoluto y bueno por un ejemplo en España solo se ha publicado un libro en español traducido al español sin contar el mío que trata sobre sobre este escenario que bueno que trata sobre la masacre de Nanking es un libro que se llama La violación de Nanking de una autora chino estadounidense Iris Chang que se tradujo y bueno es lo único que existe en español y ahora este mío que bueno en este 2020 y pero bueno no creáis que en el mundo anglosajón que normalmente son más pioneros en estos temas hay mucho más sí evidentemente comparado con España u otros países europeos en perdón en Inglaterra y en Estados Unidos hay más publicaciones lo único que son muy genéricas o sea yo para documentar me he tenido que hacerme con infinidad de publicaciones porque como todas son muy genéricas tienes que beber un poquito de aquí otro poquito de allá rebuscar en otro sitio es complicado y por poner otro ejemplo de lo poco abordado que está cuando vamos a cualquier librería de historia militar esta misma bueno basta que subáis a la planta de de arriba y busquéis una batalla en concreto haya incluso batallas que están repetidas buscáis algo sobre la batalla de Stalingrado pues tendréis varios libros del Desembarco Normandía tendréis del Alamein tendréis pero si vais a buscar un libro y hablo en el mundo anglosajón ya no en España un libro sobre sobre una batalla concreta del frente de China solo se han escrito desde que ha terminado la contienda se han escrito cuatro todos en el siglo XXI solo cuatro que en concreto serían las dos batallas de Shanghai del año 32 y 37 el asedio de Nanking no la masacre sino el asedio y otro sobre la batalla de Tai Suan del año 38 o sea es casi casi un terreno yermo y virgen que yo creo que es urgente abordar porque sin entender el papel de China es que no se entiende la Segunda Guerra Mundial para nada pero para nada y básicamente porque todo lo que ocurre en China indirectamente afecta a Europa todo lo que ocurre en Europa afecta a China tiene sus efectos yo eso lo voy explicando en este libro y también más en el segundo sobre todo una vez ya está ya la Segunda Guerra Mundial hay operaciones que van a la par por el resultado de una operación en China cambia una operación en Europa y viceversa o sea creo que es un es un teatro de operaciones esencial que yo digo que es urgente abordar y que creo que cada vez va a estar más tratado más que nada porque China actualmente está siendo una potencia y está intentando además vender su papel militar en la en la Segunda Guerra Mundial vamos yo cuando dije llegué a estuve hace 2020 en 2019 el año pasado que estuve en China en Nanking vamos cuando llegué al museo y una de las funcionarias se me acercó que bueno que hacía de guía era una funcionaria de allí del museo que hace de guía a los extranjeros porque están muy interesados en dar a conocer toda la contienda pues bueno cuando le dijo que estaba escribiendo un libro vamos es que le faltó ponerme la alfombra roja porque están interesadísimos en que los occidentales cuenten qué pasó en China durante la Segunda Guerra Mundial o sea me guió por el museo junto a otros turistas pero luego cuando terminamos a mí y iba yo con mi mujer pues bueno nos llevaba a ver otras cosas y esto me preguntó por el libro por que le mandase uno y toda la historia entonces están muy interesados ahora mismo China venderse como que la victoria aliada tuvo un papel muy importante y y bueno este libro como he dicho que se va a dividir en dos va a abordar desde el año 1931 desde el incidente de Mukden en Manchuria hasta cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en Europa que es el septiembre de 1939 el otro obviamente pues irá de septiembre de 1939 a a septiembre de 1945 cuando se firma la paz con con Japón ahí en la bahía de Tokio con MacArthur y y todo eso eh decir que saldrá por yo creo me han dicho que quizá antes pero yo creo que será mmm otoño 2021 el segundo volumen que será un poco más gordo un poco más o sea unas 600 650 páginas este tiene unas 500 500 y algo ahora no lo recuerdo porque no las he contado pero 500 y poco tiene y bueno voy a hablar un poco de lo que sucedió en estos años así brevemente en los años 31 al a septiembre del 39 eh vamos a remontarnos a una noche a las 10 de la noche del 18 de septiembre del año 1931 cuando hay bueno un tren japonés una locomotora que hace el viaje desde Port Arthur que bueno Port Arthur sabéis que se la arrebataron a los rusos en la guerra ruso-japonesa de 1905 cubría la ruta Chanchun que es una ciudad de Manchuria a Port Arthur y a 600 metros de la locomotora hay una explosión que bueno desperdiga trozos de vida pero bueno el tren frena tiempo y no pasa absolutamente nada eh los soldados japoneses que habían en tren pues bueno se bajan y ven que no había nadie ahí que simplemente ha explotado no no hay ningún tiroteo y no reciben disparos de nadie y básicamente porque lo habían organizado ellos lo que hoy denominaríamos un atentado de falsa bandera o sea lo habían organizado ellos eh uno de los cabecillas fue el coronel Seishiro Itakagi que a lo largo del libro y del siguiente aparecerá bastantes veces es es un personaje esto es para hacer una novela de conspiraciones la verdad y y bueno eh los japoneses se acercan que la frontera china estaba al lado y empiezan a disparar al aire para hacer ver que ahí hay un tiroteo y cuando están disparando al aire llaman a los periodistas extranjeros que se acercan a la zona ellos dicen que han sido los chinos mandan los chinos una delegación eh dicen que nosotros no hemos sido el caso que al amanecer les da lo mismo a los japoneses los japoneses es verdad que esperaban que los chinos respondiesen con algún tiroteo algún disparo al lado lo que los chinos no responden y al final ellos montan unos disparos ellos mismos que se infiltran en la frontera un poco como lo que hicieron los alemanes en Glewitz en la estación de Polonia en el 39 que hicieron algo parecido para justificar el ataque a Polonia pues bueno hacen lo mismo y a al amanecer siguiente entran en la ciudad de Mukden y ahí ya los chinos obviamente se tienen que defender porque están en su territorio nacional y bueno hay una batalla y al final la toman muy fácilmente la toman y ahí empiezan las cosas a complicarse porque una vez toman Mukden eh Chiang Kai-shek que era el presidente de China de la China nacionalista el Kuomintang que como muchos sabréis eh estaba estaba en aquel momento librando una guerra civil contra el partido comunista chino de Mao Tse Tung pues bueno da la orden de que no se moleste a los japoneses que no se provoque una agresión porque estamos en medio de la guerra contra los comunistas y lo último que queremos es otro frente y mucho menos una intervención soviética si diciendo que a lo mejor alegando Mao que necesita ayuda y con cualquier excusa pues no que eso no los japoneses ven que Chiang Kai-shek se ha bajado los pantalones pues de la ciudad de Mukden siguen para adelante entonces al final en unos meses que va desde septiembre del 31 hasta marzo de 1932 pues bueno se apropian de toda Manchuria además se apropian apoyándose en secesiones locales porque de la etnia Manchu que no es la misma que la etnia china que bueno era movimiento secesionista que había allí y bueno se apropian de Manchuria con apoyo de estos independentistas y bueno crean el estado títere del Manchukuo que seguramente os suene de la película hasta el último emperador de China del director este el Bertolucci y bueno ponen el estado títere este al frente del emperador Puyi que antes había sido el emperador el último emperador chino con la dinastía King y bueno ahí ya tiene su su primer gran territorio industrial con ferrocarriles agrícola que enseguida va petróleo también que enseguida van a explotar mientras tiene lugar esta invasión sucede otro incidente en Shanghai que bueno que los nacionalistas chinos ya algunos del sector más fanático está tan molesto con lo que ha pasado que a unos a unos monjes budistas japoneses que había allí bueno les agreden y matan a unos matan a creo que a dos de estos monjes y claro Japón exige venganza y Japón además Shanghai yo os cuento estuve también documentándome en Shanghai para hacer el libro eh Shanghai en aquella época era era una ciudad que estaba repartida entre varias entre un montón de potencias europeas estaba había cuatro concesiones que eran una Japón tenía una de estas concesiones en un en un barrio Hong Kong que lo tenía desde el año desde el siglo XIX se la había apropiado había una concesión de Estados Unidos había una la concesión francesa había y luego estaba la concesión italiana y luego estaba había otra delegación que se llaman delegaciones internacionales que era como otra concesión pero con micro concesiones de muchos países que obviamente estaba Gran Bretaña ahí pues estaba Holanda Bélgica Dinamarca eh estuvo Austria-Hungría hasta después de la primera guerra mundial y países raros hubo hasta Brasil que hubo una concesión España también joder me deja España y Portugal y hasta Brasil que eso es muy curioso que tuvieran una concesión una micro concesión en China-Brasil o sea China es que se se aprovechó de él quien pudo en el siglo XIX cuando estaba en su mayor crisis todo el que pudo se aprovechó de los chinos ahora se ha reverlo hoy en día los chinos se aprovechan de todo yo creo ahora que son tan fuertes pues un poco la venganza pues pues bueno desde esa concesión que tenían los japoneses pues invaden las zonas eh chinas propiamente chinas de la ciudad que no estaban bajo el control de ninguna concesión extranjera que era prácticamente la mitad de la ciudad decir que era una ciudad gigantesca de tres millones y medio de habitantes para la época era una barbaridad era la quinta ciudad más grande del mundo y la segunda de Asia después de Tokio eh claro ahí entonces ya hay una batalla y y y los japoneses se aprobó se apropian de otro barrio anexo Yanshupo y bueno Chiang Kai-shek hace lo mismo se vuelve a bajar los pantalones y dice que no que no no molestarles darles el barrio este y les dan el barrio claro eh ya las cosas se complican la sociedad de naciones la liga de naciones pues sanción a Japón eh Japón se sale se sale y esto es un hecho importante a raíz de de estos dos incidentes porque luego otros países lo admiten lo imitarán como por ejemplo Italia pocos años después con con la cuestión de Etiopía cuando la guerra y tal de Etiopía imitará basándose en esto en esto que hizo Japón en el año 32 y bueno llega el año siguiente tenemos 1933 y bueno eh dicen los japoneses pues bueno nuestros amigos los manchus aquí en el estado títere pues necesitan sus territorios irredentos entre comillas eh que hay una y cuando vive redentos había hay una provincia que es Regén que está limítrofe entre China y Manchuria que está justo pegada casi casi a Pekín que Pekín está en la provincia AGB un poquito más abajo y bueno y hay otra vez nuevamente en un paso de la gran muralla precisamente hay otro incidente y bueno los japoneses esta vez con con tropas manchus siguen adelante atacan la provincia los chinos se defienden hay varias batallas pero otra vez igual el Chiang Kai-shek dice hay que bajarse los pantalones que hay que que el objetivo es derrotar a Mao y nuevamente les entrega la provincia a los japoneses año siguiente otra secesión en este caso de los mongoles había otras dos provincias Chahar y Suiyuan que estarían en la zona norte en el desierto del Gobi que estaban habitadas el 80% por mongoles y los chinos serían más o menos un 10-15% porque había luego otras minorías aparte había también manchus uigures algún tibetano etcétera y bueno había un movimiento independentista muy grande que lideraba el príncipe de Mchumdokrop nombre un poco complicado de pronunciar que bueno se decía que era un descendiente de Gengis Khan esto nunca se ha comprobado si es cierto pero bueno a nivel de casa de linaje y casa familiar se decía que era un descendiente lejano de Gengis Khan de hecho le apodaban el último Khan de Mongolia un poco curioso y bueno con el apoyo de los japoneses se rebelan estos mongoles crean su propio ejército y el ejército mongol que la verdad va a ser bastante potente va a tener los japoneses además le van a vender piezas de artillería carros incluso hasta les van a ceder una pequeña aviación y hasta armas químicas o sea tuvieron mucha confianza en estos mongoles de hecho el primer ataque con gases el primer ataque con gases en China no lo van a protagonizar los japoneses sino los mongoles contra una pequeña aldea que lo cuento en el libro esto y bueno los mongoles se apropian de otras dos provincias en el año 34 35 36 son muchas batallas que hay entre chinos y mongoles los japoneses se mantienen al margen pero bueno les envían asesores y mucho armamento o sea no dejan de de tocar las narices a los chinos y y bueno y mientras eso pasa en mongolia pues tiene lugar la famosa larga marcha que es cuando el partido comunista que estaba a punto de ser derrotado pues bueno consigue escapar entre las montañas y atraviesa pues casi la mitad de China después de un año a pie que sobreviven creo que salieron no recuerdo el número pero pero si fueron más o menos 90.000 creo que al final al final del camino después de un año de andar creo que llegan unos 8.000 o sea no llegan a eso sí obviamente el estado mayor comunista eso sí llegaron todos pero el resto se quedaron vamos el 90% por el camino y o sea esto esto que significa que el hecho de que sobreviva una pequeña parte del partido comunista ya desprestigia a Chiang Kai-shek porque no ha conseguido aplastar al partido comunista y encima ha estado bajándose los pantalones frente al Japón con la excusa de que había que combatir a los comunistas por tanto en el año 36 va a tener lugar un le llaman golpe de estado yo lo denominaría denominaría chapuza pero bueno que bueno una guarnición que había en Xi'an que bueno es la ciudad esta donde están los famosos guerreros de terracota pues bueno se subleva un señor de la guerra chino porque el ejército chino era muy variopinto no era no era un ejército regular en sí había el ejército regular de la república pero el régimen nacionalista del Kuomintang era la república y luego varios señores de la guerra que todos tenían ahí sus competencias y rivalidades pues bueno uno de los señores de la guerra Zan Sueliang que llamaban le denominaban el joven mariscal pues bueno se subleva en Xi'an y secuestra a Chiang Kai-shek que es un secuestro muy cómico porque bueno cuando van a entrar a la habitación el tío estaba desnudo en calzoncillo salta por la ventana consigue escapar se va al campo se mete en una cueva que se está ahí muriendo de frío en calzoncillos y al cabo un día le encuentran casi muerto de frío ahí al pobre igual le encuentran le llevan a a retenido al cuartel pero claro el problema es que no consiguen apoyos un poco como aquí en España el 23F que toma del parlamento pero fuera pues nadie apoya al golpe y ahí sucede un poco lo mismo pues nadie apoya y enseguida pues además se les ha escapado una de las personas claves del régimen nacionalista que era Song Mei Ling que era la primera dama la esposa de Chiang Kai-shek que que aunque el papel de primera dama nunca pinte mucho esta la verdad tenía una mala leche que es que dirigía todo ahí no se movía una hierba sin que ella lo supiera pues bueno eso es una mujer extraordinaria en ese sentido y bueno además es ella quien moviliza al ejército va a liberar a su marido y bueno rodean rodean la ciudad y bueno y al final liberan a Chiang Kai-shek después de varios días de secuestro no sufre ningún daño las cosas como son porque no se atreven a tocarle y bueno una vez ya está libre pues por alguna razón que no se sabe muy bien hay muchos autores que han dicho cosas unos dijeron que Chiang Kai-shek había estado rezando mucho y Dios le había hablado decir que era cristiano Chiang Kai-shek hay que decir se había convertido al cristianismo por su mujer porque él era budista y su mujer a cambio dice si te quieres casar conmigo te haces cristiano si no no me caso contigo o sea le manipulaba lo que quería y bueno por lo que fuera decían por una influencia divina cambió el chip de un giro de 180 grados y dijo que ahora se quería entender con Mao con Mao Tse Tung y que a la mínima que hiciese Japón esta vez iba a ir a una guerra hasta el final con todas las consecuencias y bueno básicamente pues eso eso es lo que sucedió tenemos un acontecimiento que algunos seguro habréis oído nos vamos ya al 7 de julio del año 1937 y nos vamos a un lugar que se llama el puente de Marco Polo que es un puente que está al al sur de Pekín es un puente bueno bastante antiguo de la Edad Media no recuerdo creo que tiene unos 800 años está hecho en piedra tiene unos leones yo es que estuve paseando por la zona estuvo bueno me la recorrí me tiró un día entero recorriéndome el puente Marco Polo y alrededores para ver todo lo que sucedió ahí y bueno ese puente está encima de un río que se llama Yongdin y en un lado hay una fortaleza que se llama Wampin que ahora mismo allá hay un museo que es el museo de la guerra chino-japonesa lo tienen allí ubicado ahora mismo en aquel momento es una fortaleza vigilada y en el otro lado del río era un campo de maniobras del ejército japonés que muchos nos diréis que hacía un campo de maniobras del ejército japonés pues lo tenía porque allí Japón y otras potencias como Inglaterra y bueno Italia y Francia y etcétera pues bueno tenían ahí una serie de campos de adiestramiento desde desde la famosa guerra de los boxers que hubo en el año 1900-1901 que bueno China la fue derrotada y tuvo que cedernos con unas concesiones militares en Pekín ahí y bueno Japón la tenía ubicada ahí y pasa una cosa que hay unas maniobras y bueno cuando concluyen más o menos sobre las 10 de la noche de ese día pues hacen el recuento y y falta un soldado voy a decir el nombre es que ahora no me acuerdo lo tengo que leer Kakujiro Shimura Kakujiro Shimura este tío resulta que no se cuando están todos formados y le llaman el tío no se presenta ahí no está y a ver dónde está el Shimura este pues bueno empiezan a buscarle que vamos el tío no aparece pues lo que se supo después más tarde es que se habían perdido en medio de las maniobras porque habían concluido al anochecer y se habían perdido porque bueno le había entrado al pobre un apretón se había ido detrás de un matorral y luego al volver no había encontrado a sus compañeros se había hecho de noche y el tío estaba por ahí buscando a sus compañeros que pasa que sus compañeros lo interpretan de otra manera dice esto han sido los chinos al otro lado del río que lo han secuestrado y por cierto algo nada raro porque ya había sucedido en varias ocasiones que grupos nacionalistas habían secuestrado a un japonés y luego después de negociaciones lo habían tenido que liberar y bueno entonces hay un destacamento la octava compañía de infantería que va al puente se presenta y bueno por megáfonos les dicen a los chinos de la fortaleza que liberan al soldado y dicen los otros dicen mira nosotros es que no tenemos aquí ningún soldado secuestrado que dan que naranjas de la china que la raro y claro los otros insisten y dicen bueno pues si no le liberéis vamos a ir a buscarlo claro se acercan pues cuando están a 400 metros los chinos disparan y los japoneses responden y empieza un tiroteo en el puente cuando lo ven otras compañías que por la zona se van a los otros flancos del río empiezan a disparar también chinos van viniendo y se empiezan a disparar también y vamos ahí ya sería la cosa que sucede que de madrugada aparece por fin el amigo Simura y aparece y dice oye que es que me he perdido y le voy a decirle su superior digo la que has liado tío la que has liado le voy a decirle la has liado parda y nunca mejor dicho eso y bueno entonces ya empiezan a comunicar a las diferentes unidades oye que paren de disparar que está el soldado aquí el problema que la octava compañera de infantería no tenía radio y esta ya había entrado directamente en batalla y y ya para cuando se entera al amanecer de que todo se trataba de un error ya había más de un centenar de muertos sobre el puente la mayoría chinos de japonés son muy pocos creo que unos cuatro o sea la mayoría chinos y claro ya empiezan a desatarse las pasiones los chinos exigen venganzas hay manifestaciones en Pekín y luego aparte había un problema como he dicho antes el Kuomintang Chiang Kai-shek no dominaba todo el mundo dominaba digamos al ejército republicano pero no a los señores de la guerra el señor de la guerra que había en Pekín quería una venganza contra Japón y desobediente a Chiang Kai-shek manda a las tropas a sus tropas contra los japoneses los japoneses se animan y mandan a las suyas o sea ya al final tenemos que es una batalla en toda regla que que bueno hay conversaciones de paz de por medio que que bueno se van a alargar dos semanas de hecho los combates solamente se van a ubicar en el río Yondin no se van a en ningún otro sitio solamente en esa zona y bueno todo parece hay negociaciones todo parece que la cosa al final no va a quedar en nada va a haber muertos pero no va a quedar en nada pero pasa una cosa muy extraña que el general japonés que que bueno que era el encargado de de firmar esa paz pues misteriosamente estaba enfermo y muere a los pocos días nos dicen que es que lo mataron los suyos yo no lo creo yo creo que yo sé casualidad pero bueno y luego pasa otro incidente que sigue lo variar todo y éste van a ser los culpables los chinos en este caso que hay había una ciudad fuera cerca de Pekín que es Tumchou que allí había un pequeño campamento que vivían civiles japoneses unos 300 que la mayoría pues eran las esposas y hijos de los de los soldados y bueno y luego también había comerciantes los representantes diplomáticos que estaban allí etcétera que va a pasar que se va a presentar tropas actuando por cuenta propia del ejército chino van a irrumpir en este campamento desprotegido y van a hacer una matanza van a matar a 250 civiles japoneses van a violar a las mujeres van a desmembrar a los hombres y claro los japoneses se enteran los soldados que había y van enseguida pero tarde ya han hecho la matanza y claro cuando llegan y ven eso ya la paz ya va a ser imposible y ya decide que todo el ejército que había acuartelado en Manchuria el ejército de Kuantung pues bueno que se dirija que cruce la frontera con la gran muralla y vaya por Pekín y bueno cruzan la frontera y en pocos días caen las dos principales ciudades que son Pekín y Tianjin que es en la provincia de Hebei que bueno que ocupan esa provincia esto es el 8 de agosto cae más o menos la provincia cae el 8 de agosto y a partir de ahí ya empiezan a hacer un plan de invasión a lo grande entonces ya todo el ejército japonés que además ya está viviendo en barcos desde la metrópoli con divisiones pertrechos pues bueno van en en septiembre a lanzar su gran ofensiva hacia el sur y bueno va a recordar un poco los primeros inicios de Barbarroja porque bueno van a ser unas ofensivas espectaculares con cientos de miles de hombres tanques avanzando los chinos apenas disponían de carros con la aviación dominando el cielo bueno van a conquistar otras dos provincias que son Shanxi y Shandong van a irse van a unirse además a los mongoles que estaban librando su propia guerra contra los chinos y bueno se van a alargar por el desierto del Gobi o sea en 3-4 meses van a tener unas unas conquistas espectaculares de hecho van a embolsar varias veces al ejército chino en por ejemplo en Taiyuan la bolsa de Taiyuan no recuerdo pero bueno varias decenas de miles de tropas chinas van a ser embolsadas y aniquiladas y bueno un desastre para el ejército chino un desastre entonces Chiang Kai-shek viendo que el frente norte se le derrumba de yo para mí es un error muy grande va a cometer que decide abrir un frente en el centro y ¿cuál es este frente? pues por lo menos cuando me he referido antes a Shanghai tenían una pequeña los japoneses delegación Hongkou pues bueno arrebatarles esa delegación con la esperanza de que los efectivos nipones que había en la metrópoli pues bueno desviaran recursos hacia Shanghai un poco como desviarle al final va a ser víctima de su propia trampa porque le va a pasar precisamente eso a los chinos a los final los que van a vivir su fuerza van a ser los chinos y los japoneses cómodamente van a ir conquistando entonces ¿qué va a ocurrir? pues bueno decide un ataque que va a empezar en agosto contra Shanghai contra la los barrios japoneses de Shanghai y lo que va a ser un completo desastre va a trasladar a la ciudad a sus mejores divisiones que de hecho tres de sus mejores que eran la 36 la 87 y la 88 que estaban al mando del general Alexander von Falkenhausen un alemán un tío de la Wehrmacht estaban todas equipadas con armamento alemán con los cascos M35 K98 Mauser las granadas estas de palo o estaban además entrenados en tácticas alemanas de hecho estaban entrenados en las tácticas estas estos trupes de la primera guerra mundial o sea eran tropas de alto nivel y todas veteranas habían por ejemplo la 36 división recientemente venía de combatir contra el ejército rojo en Xinjiang que China y la URSS bueno tuvieron una pequeña guerra en esos años en la frontera en Xinjiang y bueno eran tropas que eran fogeadas hasta contra un ejército europeo eran tropas podemos decir casi casi de élite y bueno digo que es un desastre porque está muy mal coordinado el ataque contra estos barrios y aparte hay un ataque aéreo de la fuerza de la China que es todavía peor porque el único miedo que tenía Shanghai She que era la artillería naval que era un buque que había en el río Juanbu que es el río que atraviesa la Shanghai que era un crucero que era el Izumo entonces manda los bombarderos contra el crucero Izumo y es que cuando pasan los bombarderos es que no sólo ninguno da al crucero sino que ninguna bomba cae en el río es más todas las bombas caen en las delegaciones internacionales que van matan estadounidenses matan británicos matan europeos y toda la prensa internacional como a China como una agresora contra encima que estaba siendo invadida a China a ojos del mundo es la agresora o sea ahí les sale perfecto a los japoneses la jugada que bueno más que perfecto fue un error de los chinos que aparte hicieron el bombardero ese día con mucho viento con niebla cogieron a pilotos que apenas tenían horas de vuelos era un desastre un desastre monumental encima ahí el bombardeo atacan las tropas los japoneses que ya se lo temían tenían un pequeño destacamento de infantes de marina y bueno entre las calles barricadas etcétera pues bueno repelen a los chinos dura esta batalla en los barrios japoneses dura dos semanas hasta que los japoneses empiezan a enviar divisiones divisiones y bueno eso ya la cosa se iguala y al final son los japoneses ya los que entran en los barrios en los barrios chinos de la ciudad y ahí va a tener una batalla callejera espectacular de hecho la batalla de Shanghai del 37 está considerada como la batalla urbana más americana de la historia solamente por detrás de Stalingrado Stalingrado estaría en primer puesto después estaría Shanghái incluso por delante de Manila en el año 45 se dice que Manila normalmente pero no en víctimas mortales y en devastación y bueno bajas o sea Shanghái es el que está en segundo lugar y bueno va a durar este infierno entre edificios esentamente porque Shanghái tenía algunos rascacielos Stalingrado ni siquiera tenía rascacielos era un infierno urbano muchas industrias mucho bueno etcétera pues bueno lo que se vive en Stalingrado pero con chinos y japoneses los japoneses apenas van avanzando pero a un ritmo muy lento a un coste altísimo de bajas por los dos mandos siempre más en los chinos eh participan en esta batalla más de 50 oficiales alemanes liderando a tropas chinas esto es bastante curioso hablo de alguno de ellos me gustaría haber hablado alguno más pero bueno por cuestión de espacio no he podido y bueno al final Japón lo que hace es desangrar un poco a los chinos en la ciudad hasta que hace dos desembarcos uno al norte en el río Yangtze ya con muchas divisiones creo que desembarcan cuatro divisiones y una brigada taiwanesa Taiwán formaba parte de Japón eh y bueno les abre un frente en el norte que intenta coger la ciudad envolverla por un lado y a las pocas semanas otro desembarco en el sur en la bahía de Guangzhou que allí un montón de divisiones más y bueno al final los chinos van a quedar y no tiene más remedio que retirarse decir que en el libro eh he querido en esta retirada he querido contar un episodio que porque yo es que lo viví porque cuando estuve en Shanghai fui a fui allí especialmente a verlo que había unos almacenes que se llamaban los almacenes Shihang eh que se ha hecho por cierto se acaba de hacer una película este a ver si la veo este ha sido este 2020 China ha hecho una película espero que llegue a occidente eh que bueno que que hubo 400 soldados chinos que se quedaron cubriendo la retina y se metieron en unos edificios que se llamaban los almacenes Shihang que era un centro comercial no uno de los primeros que tuvo China centros comerciales de tiendas de ropa de de la última moda etcétera o sea eran unas instalaciones muy modernas con muros muy grandes para la época eh lo habían construido además un arquitecto húngaro curiosamente habían contratado un arquitecto húngaro para construirlo eh era un edificio que aunque lo bombardease era muy difícil de tirar y bueno se quedaron en esos almacenes pues resistiendo pues 400 tíos a a todo el ejército japonés que iban en persecución de los chinos y bueno estuvieron un montón de días ahí y es que es curioso porque el edificio está tal cual o sea tal cual eh se abandonó en el año 37 eh está ahí un poco como el Alcazar que bueno ahora porque han hecho el museo del ejército todo eso pero bueno yo le llamo el Alcazar chino precisamente y bueno están pues los impactos de las granadas de los proyectiles balas puedo ver los agujeros por dentro los sótanos donde se escondían y bueno eh yo lo estuve visitando me lo recorrí de toda una manera eh es súper interesante y a aparte muy curioso porque eran las tropas de élite eran tropas de la 88 división de infantería todas con equipo alemán y y bueno eh estos 400 la verdad se llevaron a un montón de japoneses por delante intentaron conquistarlo de todas las maneras incluso se pusieron los japoneses planchas de acero que que iba andando para o intentaron agarrar las puertas o sea y desde arriba les tiraban granadas hubo un tío eh ahora no recuerdo el nombre está en el libro eh aparte tenía una estatua allí en el museo tiene una estatua que que se sacrificó se cogió una moncara nada estas de palo alemanas y se tiró desde la azotea eh en medio de los japoneses con las planchas porque con las balas se chocaba con el acero y no podían hacerles nada y una cayó entre medias haciendo un plagaje y se inmoló el tío y se llevó a todos los japoneses por delante o sea fue una lucha encarnizada y bueno gracias a esto eh que estuvo además ondeando la bandera china una bandera que trajo una niña además desde la delegación internacional una niña primero esquivó a los soldados británicos eh fue por una alcantarilla eh cruzó el río Anado eh luego esquivó a los soldados japoneses y entró en el edificio porque se habían quedado sin bandera y para decir ante el mundo porque la prensa extranjera eh curiosamente eh relató esta batalla al mundo o sea y bueno y gracias a eso llevó una bandera y la pusieron en la azotea para decir que Shanghai todavía todavía es chino y bueno al final estos soldados se marcharon una noche llegaron a un compromiso con un general británico que había en la delegación internacional porque en los almacenes estaban en la esquina con el río y a pocos metros estaba la una pequeña concesión inglesa eh de hecho desplegaron tropas británicas durante la batalla de vigilancia ahí de hecho hubo algún británico que perdió la vida durante 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 la refriega por fuego accidental obviamente y bueno hicieron un pacto y fueron internados en en la en la en la delegación británica mejor que caer en manos de los japoneses que hubieran tenido un destino poco amable la verdad y y bueno toman Shanghai y ya los japoneses ven que bueno toman Shanghai tienen todas las principales ciudades y dicen dicen bueno nos falta la capital que la capital es Nanking no hoy en día es pekin pero bueno en aquella época con la china nacionalista fue Nanking la capital y esperan que bueno que les envíen los chinos una delegación pues para negociar ya de una vez porque no tiene sentido Shanghai dice otra vez que naranja es de la china que no se rinde que vengan ellos a Nanking pues los japoneses que ya estaban de mala leche porque habían sufrido unas 55.000 bajas en Shanghai o sea una sangría enorme los chinos mucho peor los militares chinos tienen 250.000 bajas un desastre y y bueno al final se ponen en marcha hacia Nanking tardan un mes en llegar a la capital un mes que les cuesta porque es la época de lluvia de barro y además es la provincia de Jiangsu que es una provincia que en otoño es un infierno es como ir un poco como el camino a Moscú que fueron los alemanes con la Rasputitsa pues fue un infierno pero bueno llegaron a Nanking la asediaron aparte toman la capital de una manera muy medieval con escalas de bambús en las murallas en los torreones también me fui en Nanking mirando todos los torreones donde pusieron las escalas y bueno me hice unos recorridos por ahí cuando estuve y y bueno entran en Nanking y aquí tienen un episodio bastante lamentable que esto si que lo habréis oído que es la masacre de Nanking que los japoneses entran en la ciudad el 13 de diciembre y bueno allí empieza una una orgía de sangre que es monumental o sea yo quedé impresionado porque estuve fui a visitar el memorial el memorial de la masacre de Nanking que bueno que es la única bueno la única no hay dos es junto con otras fosas las únicas fosas que quedan intactas de la segunda guerra mundial y que se pueden ver de cara al público y en una parte de la ciudad hay un sitio que se llama la fosa de los diez mil cadáveres que el nombre es erróneo porque hasta ahora se han contado unos doce mil y se cree que y todavía no los han sacado todos o sea los diez mil se queda corto y bueno que en esa parte de la ciudad hicieron unos fusilamientos masivos unas matanzas colectivas a Marte con torturas o sea ya no es el hecho por ejemplo con los soldados que los llevaron al río en Jansé atados con cuerdas o cadenas y con una ametralladora los masacraron a todos contra el agua o a otros soldados que los quemaron vivos los enterraron todavía con vida o sea hicieron unas barbaridades sino que a la población civil es que se cebaron de una manera con ella haciendo mutilaciones o sea unas cosas que bueno mejor no lo voy a describir porque si no es amargar un poco la conferencia pero bueno estuve ahí en el memorial y ahí se puede ver la fosa común tiene dos partes la fosa común en un lugar ahí como creo que son unos veintipico cuerpos que están en la tierra están los huesos más o menos colocados y luego en otra parte que es todavía más impresionante que son no recuerdo no recuerdo cuantos cuerpos había unos ciento y pico no recuerdo el número número exacto pues bueno están muchos apelotonados otros un poco más alejados y ves niños ver un recién nacido que era una cosa impresionante un niño niños de ocho años de dos o sea de todas las edades luego además cada esqueleto tiene su número y en un panel puedes leer ahí la historia de cada los que se sabe los que están identificados lo que sí que te ponen como mueren a muchos algunos que le pincharon con la bayoneta que le torturaron de esta manera o sea es una cosa terrible terrible en el libro hay una imagen de esta fosa común de una foto que precisamente saqué yo ahí saqué varias fotos en la fosa común y bueno yo me sorprendí la verdad hay dos hay otra fosa común que también está en china que está en ahora Pingdanshuang que está por Manchuria que bueno que es otra fosa común que hay lo que yo no la visite esa porque a Manchuria no fui pero bueno son las dos únicas fosas de la segunda guerra mundial que se pueden visitar y ver tal como mataron a las víctimas tal cual están en el lugar y bueno a raíz de esta masacre por cierto se salvaron mucha gente gracias a un alemán a John Rabe que también visite su casa y bueno que era un miembro del partido nazi que bueno hizo como una zona neutral y gracias a ellos se salvaron unas doscientas mil sí unas doscientas mil personas más o menos él junto a otros europeos lo que él fue el jefe de esta delegación y bueno visité ahí su casa donde escondió a muchos chinos y bueno estuvo interesante hablo también de él en el libro es curioso muchos miembros del partido nazi ayudaron a salvar muchos chinos y al llegar a Alemania porque enseguida cuando terminó la matanza Hitler lo reclamó Alemania a muchos se los sancionó porque por haber deteriorado las relaciones entre Japón y el tercer Reich de hecho hay una historia con una cinta con fotos que hicieron que bueno la Gestapo la buscó al final no apareció porque se la creó un estadounidense que bueno tuvo un periplo esa cinta de fotos de la matanza y bueno pero bueno el caso es que toman Nanking ya tienen los japoneses en la capital pero bueno han cometido un error enorme haciendo esa matanza porque ahora sí o sí los chinos ya ya sí que no hay posibilidad de paz alguna los chinos van a ir hasta el final porque ven que eso es una guerra ha habido muerte o sea o combatimos o morimos no hay otra no después de eso además fue un escándalo a nivel internacional porque salió esto salió al extranjero y y bueno y a partir de ahí pues bueno Japón va a tener que va a ver que los chinos no se van a rendir después de ese error que han cometido y entonces bueno planean la siguiente gran ofensiva hay dos serán en el año 38 hay dos una una sería que es la primera las primeras derrotas niponas voy a hacer un hacer un pequeño un pequeño apunte porque voy a hablar de la batalla de Tiresun que bueno no voy a explicar cómo se desarrolló el caso es que fue la primera victoria de China que bueno fue a principios del 38 y digo la primera victoria porque intentan los japoneses enlazar las dos alas de invasión la que venía por el norte y la del centro que era la de la del centro era la de Shangai y Nanking la zona que habían ocupado y bueno intentan enlazarlas y los chinos resisten en un sitio se llama Tiresun y les derrotan ahí a los japoneses gracias en parte a la pericia de un general Li Zongren que hay un libro muy bueno de Lance Olsen un norteamericano que se llama Stalingrado y Tiresun y hace una comparativa a lo largo de 300 páginas sobre las dos batallas y es un calco pero un calco de Stalingrado y luego deja este autor deja cara al final y que esto es que a mí ya me mató esto que uno de los observadores dos observadores que había tenido durante la batalla con esta victoria contra Japón habían sido Georgi Zhukov y Chuikov que Chuikov es el que defendió Stalingrado y bueno Zhukov es uno de los que ideó la operación Urano luego la puso en práctica Batutín eso sí pero bueno fue uno de los planificadores de la operación Urano que ganaron el cerco a Stalingrado y digo es que es una batalla en pequeño pero en igual o sea un avance intentan embolsar los chinos no lo consiguen se atrincheran una ciudad hacen una guerra de ratas entre las calles frenan a los japoneses los desgastan los japoneses los ríos que están en el alrededor un río que hay no lo vigilan bien hacen una ofensiva por los lados del río como el Volga igual les embolsan a los japoneses se quedan embolsados en la ciudad el frente se aleja tienen que suministrarlos con paracaídas con un puente aéreo es que es exactamente y dicen madre mía es que es un campo de Stalingrado y al final son aniquilados todos los japoneses aunque casi 600 o 700 se van a rendir pero es curioso o sea es un campo y durante toda la batalla está presente Chuikov y Georgi Zhukov increíble esto es ganar la batalla a Stalingrado 5 años antes es curioso y bueno dicho esto quería hacer un pequeño apunte que antes yendo al 37 había tenido ya una primera derrota Japón lo que no no tanto porque bueno en Taiershuang tienen más de 50.000 bajas los japoneses y los chinos tienen menos o sea por primera vez los chinos tienen menos bajas que los japoneses pero bueno hago este apunte porque antes había habido otra batalla ya en el ya en la zona norte centro de China que había una columna japonesa había sido emboscada y aniquilada con 3.000 muertos que es la batalla de Ping Ding Shuang que bueno lo que en este caso los autores fue el partido comunista chino fue el ejército rojo chino liderado por Lin Viao que bueno esto luego tendrá un papel destacado en la república popular y bueno es que se conoce esta como la primera gran victoria de China pero es porque la propaganda comunista la ha vendido así pero bueno fue una escaramuza que le salió muy bien si se cargaron 3.000 japoneses pero a nivel operativo la gran primera victoria a nivel operativo es Tiersuang en el año en el año 38 y bueno hay esta victoria pero bueno esta victoria no es suficiente porque el imperio japonés es muy potente y decide ya poner toda la carne en el asador japon y ya desplega a a más de un millón de hombres en el continente y ya planifica la siguiente ofensiva mucho mejor y aquí tenemos la que hasta la fecha hasta en aquel momento fue la batalla más grande de la historia de Asia en el año 38 que es la batalla de Guján me imagino que todos sabéis dónde está Guján por todo lo que ha pasado con la buñetera pandemia todos sabéis dónde está pues bueno digo es la batalla más grande hasta la fecha luego en el año 44 habría otra gran batalla que será ya en el segundo libro que es la operación Ichigo que todavía sería más grande sería casi casi del tamaño de Barbarroja una ofensiva bestial y bueno se llama Wuhan la batalla pero lo cierto lo cierto es que abarcó tres enormes provincias que son las de Henan Anhui y Hubei Wuhan estaría en esta última en Hubei y bueno es una ofensiva enorme que hace Japón y los chinos la plantean como una ofensiva para resistir o sea y esto aquí hago un paralelismo con España muy curioso porque la batalla va a desarrollarse exactamente cronológicamente a la ofensiva del Ebro o sea pero tal cual o sea por día de diferencia una empieza antes y otra después y van a terminar una antes y otra después por una semana de diferencia o sea esto es bastante curioso y el planteamiento en ambos casos es muy similar el Consejo Supremo Defensa del Womingtan que había trasladado la capital a Wuhan la idea es retrasar enormemente al ejército japonés desgastarle lo máximo porque saben que es más poderoso o sea los chinos son mucho más numerosos pero no pueden contener al ejército japonés están mucho mejor equipados y eso que ya estaban recibiendo ayuda habían recibido ayuda alemana tenían ayuda soviética la ayuda soviética en forma de aviación pues aviones y 16 mosca los famosos de la guerra civil los bombarderos Tupolev etc. y bueno Stalin está enviando gran cantidad de ayuda es más hay un escuadrón que esto es muy curioso hay un escuadrón que saca de España que hace un vuelo que hace Madrid Bélgica Moscú Almaty Almaty que está en Kazajistán lanzó al norte de China y luego llegan a Guján a Guján a Guján y esta ruta la conocieron como la ruta del toro y el té que también lo explico esto en el libro que es muy curioso o sea salen de Madrid o sea prácticamente en pocas semanas están los pilotos rusos de estar peleando los cielos de Madrid en la capital contra la aviación nacional a estar combatiendo en en Guján contra la aviación japonesa muy curioso y bueno pues lo que digo el planteamiento es este retrasar lo máximo hasta que estalle la guerra en Europa ¿Por qué? porque Japón formaba parte del pacto anticominter que se había suscrito hacía poco y de hecho había cinco países que estaban en este pacto que eran Alemania Italia Japón Hungría y y la España la España de Franco entonces se tenía la misma lógica que la república la ofensiva es del Ebro es para obtener una victoria y provocar daños al ejército nacional y a ver que que enlace con la segunda guerra mundial en Europa y recibir ayuda de Gran Bretaña y Francia y y de Chiang Kai-shek exactamente lo mismo es decir en este caso no con una ofensiva sino a la defensiva porque hay que recordar que era el tiempo de la crisis de los sudetes en ese momento estaba teniendo en Checoslovaquia la crisis de los sudetes y tanto Chiang Kai-shek como aquí Afania estaban convencidos de que iba a haber una guerra entre Alemania contra Gran Bretaña y Francia lo daban por hecho de que tarde o temprano iba a suceder y y bueno plantean así la batalla y y bueno es una batalla gigantesca como un dicho en tres provincias ahí están ya no son batallas urbanas son a campo abierto los chinos son arrodillados pero aún así venden cara sus derrotas se van a trincherar obstáculos del terreno o sea ya sean praderas montañas el río Yangse hay muchas batallas en el río Yangse y la verdad china va a mostrar su va a mostrar su cara poco amable esta guerra contra su propia población civil porque para retrasar los japoneses utiliza Chiang Kai-shek una táctica que es que había una presa en el norte del Henan que es Juan Yacou la presa de Juan Yacou una presa construida por ciento antes de cristo o sea luego modernizada pero que los chinos eh tenían una tecnología ya antes que occidente estaba muy avanzada antes que nosotros eh ya los diques estaban construidos desde antes de cristo curioso y bueno lo que hace Chiang Kai-shek para retrasar el avance es decir inundar esa zona abrir las válvulas e inundar que pasa que decide que tiene que hacerse cuanto antes porque hay un avión japonés que tira una bomba sobre la presa y ellos interpretan que el ataque es invidente cosa que no era cierto pero los chinos interpretan eso y dicen abrir la presa sin evacuar a nadie entonces abren la presa y sueltan un tsunami de agua que ríete tú de lo de lo que pasó en Malasia en 2005 o sea eh según este tsunami de agua que arrasó once grandes ciudades y miles de pueblos murieron ocho se ha contabilizado ahora la cifra ochocientos cuarenta y cuatro mil civiles chinos ahogados o sea en el centro de China por este tsunami de agua o sea ni siquiera un tsunami natural ha matado tanta gente como un 8 por el hombre o sea increíble la cosa eh obviamente en esta provincia no van a ser luego en la guerra civil que luego tendrá después no serán porque bueno lo verán como unos asesinos verán a Chiang Kai-shek como un carnicero y bueno por eso digo eh al final no consiguen defender Wuhan Wuhan va a terminar cayendo eso sí la van a declarar en este caso ciudad abierta para que no haya una madanza como en Nanking se va a ir el gobierno de Chiang Kai-shek a la última ciudad de todas ya en el centro de China en la provincia de Sichuan ahí en un desierto que es Chongqing ya de ahí no se moverán nunca más ahí ya nunca los jamboneses la alcanzarán esa nueva capital entran en Wuhan incluso avanzan por el río Yangtze y llegan ya al lago Dongting que esto ya es el centro centro de China o sea es espectacular y si os fijáis el mapa bueno me voy a levantar para enseñaroslo he hecho estos dos mapas que sería por aquí estos finales del año 38 llegan aquí más o menos o sea han conquistado todo esto todo esto hasta aquí más o menos y luego los estados títeres de Manchuria y Mongolia interior sería todo esto o sea han conquistado una franja impresionante y bueno decir que este mapa ya que estoy aquí lo aclaro este este mapa es del año es del año fecha tope hasta septiembre de 1939 que es cuando acaba el libro y es el opuesto como curiosidad simplemente que es el máximo avance japonés en China perdón porque no están en color pero es que se ha justamente se había roto el color en la en la máquina de impresión se ha roto el color y he tenido que sacarlos a blanco y negro esto sería el año 1944 que es el máximo avance japonés en China y este es septiembre del 39 que es del libro vamos como si os fijáis en este Japón llega a conquistar la mitad del país exactamente la mitad llega a conquistar y bueno ya aquí llega se produce el pacto de Múnich Chiang Kai-shek se siente traicionado por los gobiernos de Londres y París porque ven que a Alemania le dan carta ancha para que pueda expandirse en Europa de hecho ve como al año siguiente se anexiona Memel en Lituania a Italia se anexiona a Albania y no hace absolutamente nada se siente Chiang Kai-shek muy disgustado por esto también se abandona la república etc. en España y bueno llega al año 39 y y bueno preparan una nueva ofensiva Japón para este año a ver si consiguen hacer algo contra el Kuomintang deciden hay dos objetivos que están ahí abajo justo en el pico ese que señalaba un poquito más abajo hay una ciudad que se llama Changsha y deciden es una ciudad clave porque se comunica con todo el sur de China que es donde ya tienen puestas las miras o sea ellos ya van a por todo el país y lo que es es una ciudad bastante grande y ponen sus puntos en mira pero antes se van a otra ciudad como para cubrir un poco el flanco que no les pase eso que les había pasado en la batalla o sea que he dicho que han perdido hay otra ciudad que es Nanchang que está más a la izquierda en la provincia de Jiangxi está un poquito más a la izquierda y deciden que lanzan la ofensiva allí y bueno esa ciudad la toman sin ningún problema derrotan nuevamente a los chinos toman Nanchang y bueno digo esta curiosidad porque otra vez Chiang Kai-shek muestra su crueldad su propia población en este caso no Chiang Kai-shek pero si el Kuomintang el movimiento del Kuomintang porque en la ofensiva creían que que antes de la ciudad que he dicho Nanchang iba a la ciudad de Changsha entonces sucede una de estas cosas raras en las guerras que hay que alguien está tecleando y teclean mal y hay un río que se llama el Shinjin y otro que es el Shin el río Shin y bueno el Shinjin estaba como a ciento y pico kilómetros de Changsha y el otro estaba a solo creo que eran cinco kilómetros así entonces lo que hacen es cambiar el Shinjin pues quitan el Jin y ponen el Shin y dicen que los japoneses están ahí dicen ¿cómo? que están a 20 kilómetros no están a 120 pues dicen ay no, 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 no hacer tierra quemada ya y sin avisar a nadie sin evacuar a los vecinos coge el ejército chino y la policía municipal de la ciudad coge al cuerpo de bomberos las mangueras las llena de gasolina van a un almacén de dinamita cogen dinamita y empiezan a rociar a todos los edificios de la ciudad con gasolina a tirar dinamitas granadas y a volar toda la ciudad entera y matar a 30.000 de sus habitantes en un acontecimiento que se llamó el gran incendio de Changsha claro luego descubren que todo se ha tratado un error que han matado a 30.000 de sus ciudadanos para nada y bueno evidentemente los responsables son fusilados llevados al paredón y sumariamente en 24 horas fusilados todos pero bueno un desastre humanitario y esto es un problemón porque encima ahora Japón va a hacer la ofensiva contra Changsha y Changsha está destruida hay un problemón pero bueno sucede el milagro de última hora que siempre pasa y es que llega mayo del 39 y hay un incidente en la frontera entre Manchure y Mongolia no sé si a algunos os sonará el incidente del río Kalkingol que sería por aquí más o menos voy a señalarlo Nomohan sería esta zona de aquí pues bueno había la caballería Manchú cruza al revés la caballería de la Mongolia exterior que era un estado comunista mongol bueno un títere de Moscú pues cruza el río para comer para que los caballos coman los pastos luego la caballería Manchú de allí los ve y los expulsa los ataca y bueno ahí se empieza a liar la cosa hay tiroteos y al final cada uno a su patrón de los mongoles que su patrón es la Unión Soviética y los Manchús que su patrón es Japón pues les piden ayuda y al final eso sigue sería ahí una guerra no declarada entre la Unión Soviética y Japón que por cierto para Japón va a salir bastante mal porque bueno se va a enfrentar a los tanques de Zhukov que ahí va a mostrar su maestría como militar y bueno al ejército japonés ahí lo va a aplastar y bueno como las cosas ya se habían estancado en esta guerra en Mongolia pues Japón se temió realmente una intervención soviética en China y por primera vez Chiang Kai-shek que hasta la fecha no había querido saber nada de negociaciones por primera vez ponen ponen las cartas sobre la mesa de vamos a hablar con los japoneses y es aquí quizás la única opción real que hubo de una paz entre China y Japón en agosto del 39 esto lo explico bien en el libro todos los contactos diplomáticos que hay el juego de alianzas porque agosto septiembre bueno julio agosto septiembre del 39 fue un baile de alianzas en el mundo tremendo y bueno y hay una opción real y es más se llegan a reunir altos generales japoneses en el en el Hong Kong británico en un territorio neutral se llegan a reunir con la primera dama de China son miling la esposa de Chiang Kai-shek para hablar de la paz y todo parece ir por buen puerto porque Japón dice que él se va a retirar acuerda retirarse de todas las zonas siempre y que le respeten Manchuria Chiang Kai-shek había puesto eso como innegociable siempre pero en esa ocasión dice bueno mira no te reclamo Manchuria de momento te la puedes quedar unas décadas pero luego lo negociamos porque ven no les interesa a nadie que entre en la Unión Soviética ni siquiera el propio Chiang Kai-shek que si es una ayuda pero Chiang Kai-shek siempre tiene el miedo de que si vienen los soviéticos luego no se vayan como acabaría pasando por cierto en el año 1945 o sea no iba tan mal en camino el hombre y y por eso todas las cosas transcurren por buen puerto hasta que que bueno el el 24 de agosto sucede un acontecimiento que bueno que deja helados a todo el planeta que es que se da a conocer el pacto Ribbentrop-Molotov entre entre Hitler y y Stalin y y bueno eh Japón se siente traicionado por Alemania porque eso deja en papel mojado el el pacto anti-Kommington y y bueno y la verdad ya había una serie de cláusulos secretas que bueno se repartía en Europa Oriental Hitler y Stalin y y bueno la verdad fue un fiasco para todos incluyendo incluyendo para China porque Chiang Kai-shek es un hombre que se critica mucho pero a mí me parece un hombre muy listo no le salió nunca nada bien pero yo creo un poco por las circunstancias que vivió es que era tan difícil que le salían las cosas bien pero bueno era un hombre muy listo y cuando él le un poco así en la prensa de que va el pacto aunque las cláusulas secretas no se habían dicho dice uy esto él ya se huele que esté Polonia Polonia dice Stalin va por Polonia con Hitler él ya se lo lía se lo lía desde el principio y que significa eso que si va por Polonia con Hitler va a dejar de hacer la guerra con Japón y Japón va a tener otra vez carta ancha para nosotros es lo que interpreta y es que es precisamente lo que sucede llega el 1 de septiembre Alemania invade Polonia y el día 3 pasa otro acontecimiento que es que Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania y Japón después de haberse sentido una semana antes traicionado por su aliado alemán ve que otra vez hay posibilidades de llevarse bien con los germanos porque ni Inglaterra ni Francia suspenden sus ventas de armamento a China Francia vendía armamento a Chiang Kai-shek a través de la Indochina francesa y Japón lo pasaba a través de Hong Kong por la provincia de Canton por cierto ese año Japón había hecho un pequeñito desembarco en Canton que había hecho una cabeza aquí si os fijáis en el mapa para evitar esta venda de armamento había tomado varios puertos importantes en verano del 39 lo podéis ver aquí estas zonas coloreadas sobre todo Canton el más grande pero bueno el río de la Puebla provincia de Sujean etcétera pero bueno aún así el tráfico de armas no se había interrumpido entonces claro ve Japón que bueno se declara neutral pero apoya totalmente a Alemania obviamente y ahí llega la gran traición la gran traición porque bueno Stalin ya estaba en contacto con los japoneses y el 16 de septiembre se firma el acuerdo soviético japonés que se firma una paz se acaba la guerra del Kalkingol y ni para ti ni para mí o sea cada uno vuelve a las fronteras la victoria militar es verdad que había sido de la Unión Soviética pero decide que no quiere anexionarse ningún territorio en Manchuria o sea al final no le salió tan mal las cosas a Japón no perdió ningún territorio en Manchuria ni nada ¿por qué? porque el interés de Stalin era otro que era Polonia y aquí digo que es muy curioso yo esto quizá alguien debería abordarlo algo porque yo he estado buscando por ahí historiadores y eso pero es muy curioso que hay un pacto el 16 de septiembre entre entre Japón y la Unión Soviética un pacto de paz y que sucede 24 horas después pues son dos acontecimientos que yo pienso que son clave 24 horas después Japón rompe los contactos de paz que estaba haciendo con China y lanza una gran ofensiva en China contra Chansa que ya va a ser la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial dentro de China ese 17 de septiembre pero es que el mismo día en la otra parte del mundo el ejército soviético cruza la frontera por Polonia y les ataca a los polacos por la espalda que es un poco curioso y digo, no sé un poco sospechoso he mirado si es mucha casualidad yo creo que es mucha casualidad que los dos ataquen agredan el mismo día exactamente el mismo día Japón y la Unión Soviética en diferentes partes del mundo cometan dos agresiones en el mismo día es bastante llamativo y bueno y esto es un poco el resumen de lo que de lo que podéis encontrar en en este libro bueno que lo ha acabado el día en septiembre de 1939 justo cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en Europa que es de lo que va a ir el siguiente tomo o que es mucho más amplio porque el otro tema el periodo del 39 al 45 hay muchas más campañas y muchas más batallas que el periodo del 31 al 39 de hecho se va a extrapolar la guerra en China a otros sitios como en Birmania se va a abrir frentes ahí bueno podéis ver el mapa ahí por curiosidad de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial en China y y bueno no tengo nada más que decir si tenéis alguna pregunta el libro también toca algo de los rusos blancos en el escuelito japonés sí sí tiene parte de de hecho en algún mapa creo que hasta sale el banderín blanco espérate ahora te lo digo tengo que ver algún mapa de estos churros muy poquito sí porque tengo un apartado dedicado a a la guerrilla en Manchukú o sea de cómo aplasta tuvo bastante éxito la verdad el ejército japonés y el ejército gracias en parte a los locales a la ayuda local de del ejército Manchú y bueno para el año 40 1940 aplastaron completamente a la guerrilla era una zona totalmente pacificada todo lo contrario de que en el resto de China que tiene un apartado de la guerrilla también en el en el resto de China es que ahora no estoy seguro porque es un mapa que utilicé en mi otro libro en los ejércitos del dragón de los estados títeres de Japón mira ya que estoy te lo voy a decir pero es que no me acuerdo no me acuerdo si quiero ver a mi pues no no me han puesto el mapa pues yo lo mandé y no me lo han puesto vale me acabo de quedar ahora venía el banderín pues era un mapa precioso espera no a lo mejor está en el otro capítulo no te preocupes bueno si queréis ir preguntando alguna otra cosa si quería saber como estaba organizado el ejército japonés en esa época por por lo que yo tengo entendido los medios acorazados eran bastante pobres aunque estaba creo que estaba organizado de un modo semejante a los europeos en todo el estado totalmente mira en la página 56 56 si si es que lo tenía otro camino no lo sé y aparece fuerza defensiva de autoprotectión mira aparece hasta el banderín de los rusos blancos aquí tengo un mapa si si aparece lo que tuvieron muy poca participación si que para saber algo más de los rusos blancos el ejército japonés la brigada sano hubo dos unidades la tec y can agencia tec que esto hizo infiltraciones dentro de la propia soviética vamos hasta el lago baikal hicieron sabotajes en chita y hubo algunos que se fueron andando hasta el caucaso que es espectacular y luego la otra unidad que era una brigada de caballería de 4.000 hombres que era la brigada sano que que además estaba liderada por un armenio el general burgen napolel lideraba esta sí que combatía la de japón y esta del libro mi libro los ejércitos del dragón está un poco más detallado aquí poquito hay que meter mucha cosa pero sí cito a los rusos blancos tu pregunta que era del ejército japonés si como están los trabajadores del ejército japonés en aquella altura a ver depende el ejército de tierra te refieres la marina si era lo más moderno que hay pero bueno el ejército de tierra a ver era un ejército que cumplía su función no es tan malo como se dicen tampoco podemos decir que fuera la wehrmacht o los marines de estados unidos ni mucho menos pero bueno era un ejército que dentro de lo que cabía cumplía su función era un soldado muy bien adiestrado de hecho el ejército japonés era el ejército del mundo que por ratio más maniobras en el exterior practicaba o sea tenía un adiestramiento acá en lo que más se parece a un combate que son al fin y al cabo las maniobras que el resto de ejércitos del mundo era un soldado era un soldado muy bien preparado intelectualmente era un era un tipo un perfil de soldado un perfil de soldado también muy preparado muchos con técnico técnicos con carreras incluso los que eran agricultores por lo menos tenían la escuela secundaria todos o sea era un soldado que estaba muy bien preparado cosa que no sucedía en algunos ejércitos europeos has dicho también por el tema de los carros vale en un principio haberán los carros siempre fue el punto débil de Japón estaban los hagó los chihá luego tanquetas de estas que parecen sardinas los tequé pues bueno evidentemente cuando se enfrentaron con el ejército chino estos carros pasaron por encima de los chinos bien porque los chinos no tenían carros o si tenían carros eran muy malos hubo algún encuentro en Nanking en la batalla con los Panzer 1 alemanes que tenían los chinos que es un malísimo el Panzer 1 alemán incluso hasta los tanques japoneses eran superiores al Panzer 1 ¿Cómo se puede cómo se puede cómo se puede ver la cosa de que los chinos dispulsaran en el momento alemán si precisamente Alemania había hecho un pacto con Japón? es que claro es que lo que digo basta ver el título del libro 31-39 pasan muchas cosas durante esa época o sea en un principio Alemania buscaba una alianza con China del 31 al 37 de hecho la primera imagen de un ejercicio china de la época es una lámina que se llamaría bueno tengo un capítulo dedicado al cuerpo alemán en China y en todo el ráfano en China con un Stahlheim y un Mausserbolo bueno la portada con el ena con el casco alemán el abordador es muy chocante es muy chocante ver a millones chinas y todas con el marco es muy chocante pero vamos no sabía que Alemania hubiera tocado también mira Alemania bueno mira es que tuvo una misión primero estuvo al mando de Hans von Schett y luego cuando se murió murió con enfermedad Alexander von Fallgenhausen le sustituyó tuvo una misión militar de 80 oficiales alemanes todos hombres muy cualificados entonces enviaron una cantidad material mira hubo un total de 9 lo que se llamaba además curiosamente divisiones germanizadas que quiere decir que todo el equipo y el adiestramiento eran alemán las tácticas todo era alemán casco armamento eh vehículos porque hemos dicho Mausser y esto pero es que tuvieron gran cantidad de vehículos tuvieron los los blindados estos de reconocimiento SDFK los SDFK tuvieron un parque motorizado de estos eh tanques Panzer 1 pero estos como ya he dicho con la artillería japonesa fueron destruidos con una facilidad porque era un tanque muy muy malo Panzer 1 eh y luego tuvieron unos ojo aviones potentes eh alemanes eh los Henkel 111 los del Morro Acristalado era un magnífico bombardero tuvieron el Hens Celeste el bombardeo no sé si era el 123 o el 26 ahora los confundo uno era un bimotor y el otro era un un biplano pero bueno era un bombardero picado muy bueno eh otros tipos de aviones transportes Junkers 52 o sea dieron una gran cantidad de material a China y como he dicho nueve divisiones totalmente germanizadas y luego tras 20 parcialmente germanizadas o sea durante eh como ocho siete o ocho años estuvieron enviando una gran cantidad de material bérico a China a China tremendo bueno piezas de artillería eh eh los PAC PAC estos o sea es que la artillería de campaña anticarros morceros o sea espectacular o era una o simple le pasaba a Alemania materias primas o como fue el intercambio eh materias primas Alemania eh armamento China no Alemania estaba materias primas que China tenía y ellos no si 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 a ver luego aparte los asesores instructores de vuelo que China hay que decir es que otra es que es muy complejo explicar eh porque estaba China eh el Kuomintang era el ejército republicano el ejército republicano eh era una tendencia muy germanista y luego estaban los diferentes señores de la guerra un señor de la guerra tenía asesores británicos y tenía equipo británico con el casco de plato otros tenían asesores asesores estadounidenses eh por ejemplo la aviación estaba la aviación a la mitad estaba combatida por asesores italianos y por estadounidenses Claire Claire Chennault el de de los famosos tibers voladores claro también mucho avión americano mucho avión italiano por ejemplo el avión personal de Chiang Kai-shek que era un un Saboya Marchetti este era un regalo personal de Mussolini a en una entrevista que mantuvieron y le pusieron de nombre en honor a su mujer estaba la mujer siempre por medio en algún lado y y bueno había otros señores de la guerra con uniformes franceses con el Adrian eh los señores de la guerra de Manchuria que luego huyeron a la parte china que eran pronacionalistas estos con armamento soviético pues Mosin Nagant todo y luego el armamento soviético que llega que esa es otra llega el armamento soviético que y entonces ya los carros japoneses tienen un problema porque se enfrentan a los T-26 a los BT-5 y entonces se queda la inferioridad por primera vez el carro el carro japonés en Wuhan a partir del año 38 tienen unos problemas tremendos porque se encuentran con los T-26 que es un tanque japonés no puede hacer nada un T-26 salvo que lo coja por el lateral lo envuelva por el lateral por el frontal no puede hacer nada y el cañón del esta es la cosa complicada muchas tanquetas de estas había la división la 200 división motorizada era increíble del Kuomintang porque era una mezcla de tanques T-26 las tanquetas estos los carros veloce italianos los CV-33 el carro veloce vehículos de reconocimiento SDFK o sea los Brent Carrier británicos dices madre mía Renault FTP francés sea una edición semi acorrazada de todas las naciones están todas las nacionalidades del mundo ahí es una cosa increíble pero aparte las distancias ahí que venían que ser enormes para moverse el equipo con un equipo motorizado es que hablamos es que hablamos un frente oriental no tan grande pero por poquito el frente oriental que era desde desde Pestamo en Finlandia hasta vamos hasta Odessa en el Mar Negro que eran dos mil kilómetros de frente aquí hablamos de mil y pico de kilómetros es que ningún frente tuvo junto con el oriental ningún frente tuvo ni en occidente ni en áfrica ni en el pacífico bueno el pacífico porque eran islas era espacio muy grande pero bueno luego el frente de batalla se reducía a la isla en que se desembarcaba entonces una pregunta más hola yo creo que nos ha dejado ya deja un poco a la imaginación como ya aquel no las acciones del cine aún así lo poco que he contado que hace la mayoría de víctimas va a tener del 39 al 45 aquí van a caer unos 4 o 5 millones de chinos del 31 al 39 y unos 250 mil japoneses van a caer el resto o sea el resto va a ser una guerra como en Rusia o sea ya lo que vendrá a partir del 40 sobre todo la violencia que va a adquirir eh el frente chino en 40 vamos a hablar de buah de hablar de millones todos los años de víctimas en el frente chino bueno yo voy a hacer lo que hago habitualmente contigo yo tengo toda tu bibliografía pero además la tengo de puño y letra dedicada o sea que el primero me lo vas a dedicar a mí que me lo voy a llevar para casa ahora que bueno y el que queda pues por si os gusta esto que a mí que me gusta gracias aplausos 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 aplausos